La cuarta vez que grabo este puto capítulo de mierda Se me han matado, que me han matado Me han matado como tres veces ya Estaba pensando en subirlo todo Pero luego he dicho, ya Se me queda como media hora o más He dicho, no, paso, paso Voy a grabar, voy a grabar hasta que, es que lo tengo que conseguir Porque llevo ya, vamos, llevo, es que este es el último vídeo ya, por cierto, parte 20 Es que es la última ya, esto es lo último ya Para conseguir la hand cannon, que es el objetivo Eh... a ver... venga, joder, hijo de puta Bueno, vamos bien, hemos empezado bien Eh... el problema aquí surge, aparece, entramos con este hijo de puta Que es el... se supone que es el doctor salvador supremo este El que lleva la motosierra doble o algo así Que es un hijo de puta Y... lo combinas Ya, ya, ya se me ha jodido la racha Lo combinamos con... Hijo de puta Con los... los que tiran las flechitas esas de los huevos Y tenemos la combinación perfecta de hijos de puta Porque si uno te... te tiras flechas Te desestabiliza Y mientras tú estés así... jodido Estás así tambaleándote un poco Y no podés reaccionar Te viene el otro con el... con la motosierra Es que... es que es imposible esto Es que esto es una puta mierda Por eso tienes que... encontrar el... el equilibrio perfecto Y la zona adecuada para... para... equilibrio en distancia Con el... con el hombre este de la motosierra Y el lugar... eh... un lugar concreto Un lugar específico Donde no te puedan tirar flechas los hijos de puta Que es una panda hijo de puta Una panda hijo de puta Toma Cuidado que eso explota Cuidado que eso explota Cuidado que eso explota No explota, ¿no? Vale Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo gilipollas ahí tirando flechas Me cago en la barandilla de mierda Le digo yo que hoy no tengo el día, eh Hoy no tengo el día A ver... Que se me seca la boca y todo Que se me seca la boca Joder, venga Eh... esto es muy fácil Aquí hay muchos relojes Aquí hay mucho tiempo Es el mapa más difícil Pero es que tiene muchos relojes Aquí es que hay que aprovecharlo Mira, aquí tenemos un porro rojo Está aquí súper escondido siempre Yo no sé por qué esconden tanto Vamos a ir cogiendo el tiempo A ver... Aquí a la derecha hay otro reloj Ahí está Vamos a coger el tiempo Cogemos un montón de relojes Y luego ya... Y luego ya... Si eso matamos ¿No? ¿No creéis? ¿Qué opinas? Hombre sin cabeza Vamos a ver... Aquí hay vida... Toma hijo de puta Es que... Es que... Mira uno se ha suicidado A ver si contribuimos todos a la causa, eh Más suicidios en masa Mira, mira... Mira, mira... Este... Hijo puta uno Hijo puta dos Hijo puta tres Hijo puta uno... El que tiene por la espalda Hijo puta dos... El que tira flecha Hijo puta uno... El cabrón que tiene el escudo Míralo... 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 Es que... Es que... Es que... Es que... Míralo... Míralo... Hostia hostia... Vámonos... Vámonos... Uh... A ver, a ver... ¿Dónde está el primo? Mira... Buscamos tiempo y todo Míralo... 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 ¡Ahí está! Ay... Me lo... Me lo fumo... Espera, espera, espera... Vamos a ver... Qué tranquilidad... Le tiro esto... Toma ahí... ¿Habéis visto una granada lo que le hace? Lo deja así... Venga, venga... La cabeza... ¿La veis? Le desestabiliza... Este es nuestro... Mira... ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Eh? ¿El de las flechas? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me matará... Me matará... Ostia... Y... Por los pelos... Madre mía... Por los pelos... Cómo no, eh... Es que... Es que... Me gustaría ver... ¿De dónde coño ha aparecido ese hijo de puta? Es que... ¿Qué hijo de puta? ¿Habéis visto ahí? Es que... Es que... Es que... Mi cabrón son muertos... Toma... Nos paga el pato... Hijo de puta... Fuera... O sea... En cualquier lugar... Da igual donde te pongas... Siempre aparece un hijo de puta... Con las flechicas... Con las ballestas... Es que... Es que... Es que es un... Todo un hijo de puta... Pero bueno... Vamos a tranquilizar... Tranquilizarnos... Porque... A ver... Hemos matado ya... A uno... En... Cada partida... Que son dos lanzacohetes ahora... Vamos a tirar lanzacohetes por todos lados... Por cada partida... Aparecen... Casi... Casi... Casi seguro... Dos... Dos tíos con motos y arra... Casi... Casi seguro... Vamos a ver... A no ser que vayas huyendo detrás de él... Mira... Mira... Para... Bueno... Vamos a tener que coger un bonus... Por aquí... Enganchamos un bonus... Con... Cinco o seis... Esto está hecho... A ver... A ver... Como va aquí el patio... Mira... 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 Y eso... Ahí está... ¡Eh! ¡Eh! Es que... Vale... Mira... Me voy a callar... Pero ya me he caído en todo... Ni... Qué... Niña... Que... Niña... Puta madre que los paría todo... Eh... Por culo ya... ¡Hostia! Ojalá... No sé si se puede... Creo que no... No... Con truco seguramente... Ponerse aquí con un lanzacuote sin quirito... Y ponerse a campear en algún rinconcito... Eh... A ver... ¡Quien coño iba a tocar los huevos! Eh... ¡Eh... ¡Eh! 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 Bien... O sea, me quedan dos balas. ¡Mira ese! Ahí está, ahí está. ¡Qué crack! ¿Viste cómo te ha flotado en el aire? Otra vez. Venga. 16. 17. Estamos muy bien, ¿eh? Y hago una racha buena. A ver si... Hay uno por aquí. ¡Ah, hay que ir! ¡Eh, ¿dónde estás? ¡En aquí! Toma ahí. 19. 19. Vaya racha buena. ¡Vaya racha buena! Eso sí, se ha acabado ya, ¿no? Que 20 ya era mucho pedir. ¿Quién? ¡Ah, mira, mira, mira! No llego, no llego, no llego. Bueno, hay que coger un bonus. ¡Hostias! Ahí está. Ahí está el relojito. Tenemos que matar... Se gana de 30 segundos. Voy a coger esto, ya que vamos a coger el reloj. 30, 30. 30. ¡Uh! Es raro, no estoy escuchando al segundo salvador, al segundo tío con la motosierra. Es muy raro, suelen aparecer dos. Por lo menos a mí siempre me han aparecido dos. Pero bueno, mejor así, ¿eh? Estoy jugándomela porque no he cogido ningún mono. Pero bueno. Eh, eh, detrás, detrás. Claro. Yo, 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 yo. Bien, bien, bien. Vale, vale, vale. Eh, estamos así que sí que no, que lo tengo que repetir otra vez. Que me voy a cagar en Dios. Pero... Oh, 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 dios, dios. Menos mal que había aquí un reloj porque si no. Eh, tío, se acaba de explotar un midón en la cara. ¿Cómo no estáis muertos? Bueno, aquí tenemos porrillos. Eh, ya. ¡Venga! ¡Vete, cabrón! ¡Vete y mueres! ¡Vale, vale! Esto está hecho, ¿no? ¡Hijo de puta! Tengo que asegurarme, ¿eh? ¡Restacto seguro! Si matas todos los cabrón... ¡No, son tris! ¡Son tris! Acuérdame que aquí no estamos para sorpresas. ¡Que no! ¡Eh, ya está, ya está! Esto es extraño, maldita. Imaginad que no me da ningún punto, que hay un bug en el juego y no me da ningún punto. Es curioso, ¿eh? Ah, te va por culo. Por los pelos, pero hemos ganado. Bueno, amigos. Hemos terminado ya los mercenarios. Hemos terminado ya con todos los personajes con 5 estrellas. Y hemos conseguido la Han Cannon. Voy a subir un vídeo con el Save Data. Con la partida guardada. Por ordenador. Y con el Han Cannon. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!